El pasado viernes 8 de octubre, el subteniente Juan Pablo Vallejo fue asesinado en la ciudad de Bogotá en medio de una balacera que se desató cuando la policía adelantaba un operativo de investigación por el asesinato de un ciudadano días antes. Durante las diligencias, los uniformados fueron atacados de manera indiscriminada y finalmente terminó perdiendo la vida el subteniente de 25 años y hermano del congresista del Centro Democrático Gabriel Vallejo. En el lugar de los hechos fue capturado uno de los delincuentes, quien según testigos fue el responsable de disparar el arma que terminó impactando a Vallejo. Sin embargo, el hombre fue dejado en libertad después de que el juez declarara ilegal la captura. De acuerdo con el general Jorge Eliezer Camacho, comandante de la policía de Bogotá, para su decisión el togado argumentó que durante la captura hubo uso indebido de la fuerza, pues al parecer un policía lo habría agredido cuando era trasladado en una ambulancia. Hay ilegalidad que decreta el juez teniendo en cuenta el procedimiento. Parece que hubo un uso indebido de la fuerza, que se está investigando internamente. Un policía le pegó y eso decretó la ilegalidad, explicó el oficial durante una entrevista en Blu Radio. Pese a esto, el general Camacho señaló que se solicitó la orden de captura y en las próximas horas se hará efectiva, pues de acuerdo con los testigos, ese fue el delincuente que asesinó al subteniente.